Desde tiempos remotos, la gente ha deseado saber qué le sucederá en el futuro. Mediante el conocimiento del futuro, la gente buscaba el significado y la razón de su existencia. En la capilla de Anani, en las afueras de Roma, Italia, hay unas pinturas que ilustran cómo imaginaba la gente el destino del universo y de la humanidad hace mil años. Aquí se despliega un mundo como el descrito en la Biblia. Desde el nacimiento del universo y los humanos en el Génesis, hasta el fin del mundo en el Apocalipsis. San Juan, el profeta que redactó el Apocalipsis. Él describe el futuro de la siguiente forma. Llegará el momento en que las catástrofes asolarán el mundo y los animales salvajes ocuparán la Tierra. Los acontecimientos más escalofriantes son anomalías provenientes del cielo. Las estrellas caerán del cielo y arrasarán la Tierra. La Luna y el Sol se destruirán. También morirán las estrellas. El mundo acabará sumido en las tinieblas. En el siglo XXI, los científicos intentan describir el destino del universo basándose en las teorías y datos más modernos. Hay varias razones para estudiar el futuro lejano. Una es por mera curiosidad intelectual. Todo el mundo quiere saber hacia dónde vamos, lo que va a suceder. Y la física y la astronomía pueden aportar respuestas a esta compleja pregunta. En el flujo infinito del tiempo, ¿qué destino le espera al universo y a la humanidad? En el flujo infinito del tiempo, ¿qué destino le espera al universo? En el flujo infinito del tiempo, ¿qué destino le espera al universo? En el flujo infinito del tiempo, ¿qué destino le espera al universo? El doctor Greg Lolin, de la Universidad de California, acumula los últimos descubrimientos científicos y los analiza concienzudamente para redactar la biografía del universo. En el flujo infinito del tiempo, ¿qué destino le espera al universo? En ella se describe el proceso completo de su destino final. Creo que en los últimos 100 años, hemos desarrollado un retrato muy notable de la historia pasada del universo y en qué estado está actualmente. Creo que uno de los desafíos más emocionantes de los próximos 100 años será averiguar hacia dónde se encamina y lo que nos depara el futuro. Al inicio de su biografía, está el largo camino de 15.000 millones de años, desde el nacimiento hasta la evolución de la vida en la Tierra. Nuestro universo nació de una inmensa explosión llamada el Big Bang. Desde entonces, el universo ha seguido expandiéndose y se han formado estrellas y galaxias. La actividad de los cuerpos celestes ha dado a luz varios elementos que han conformado los ingredientes de la vida. Y hace 4.600 millones de años, se formó nuestro sistema solar y la vida evolucionó en nuestro planeta Tierra. Tras miles de millones de complejos procesos, la vida en la Tierra ha generado especies como la humana, con una sofisticada inteligencia. En el futuro, la evolución de la vida y la evolución de la inteligencia dependerán de la evolución del universo en su conjunto y de lo que en él suceda. Y así, al comprender el futuro del universo a gran escala, nos podremos hacer una idea del rumbo que tomarán la vida y la inteligencia. La gente pensaba que una vez surgido el universo, permanecería inalterado para toda la eternidad. Pero a medida que averiguamos más sobre él, comprobamos que está en un proceso de cambio continuo. Y ahora, un nuevo hallazgo está a punto de reescribir el destino del universo. Este es el doctor Saúl Belmutter, del laboratorio Lorenz Berkeley. Tras casi una década de trabajo, ha realizado un descubrimiento clave que ha permitido a los científicos predecir el posible final del universo. Este descubrimiento revela que el universo está lleno de una fuerza no identificada que provoca una enorme velocidad de expansión. La mayoría de los resultados científicos permiten aprender algo nuevo, pero todo tiene una explicación según los patrones de la física moderna. Y la mayoría de los patrones de física son muy eficaces para explicar lo que vemos, pero esta es la primera vez en mucho tiempo que nos hemos tropezado con algo que no se puede explicar con las actuales teorías de la física. Esto sucede en muy pocas ocasiones y es de lo más emocionante. Es como si te metieras del lleno en los secretos más intrincados de la naturaleza. Desde hace 70 años, las observaciones ya han confirmado que el universo está en expansión. Edwin Hubble, astrónomo norteamericano y premio Nobel, descubrió que muchas galaxias se alejan de nosotros. Fue la primera prueba de que el universo se estaba expandiendo. Pero en tiempos de Hubble, sólo se podía observar una pequeña parte del universo. No había forma de conocer los detalles de la velocidad de expansión del universo. ¿Qué sucederá con la expansión en el futuro? Los científicos pensaban que esta expansión se detendría poco a poco debido a la atracción gravitatoria de la materia de las estrellas y galaxias en el universo. Con un efecto de la atracción gravitatoria relativamente más lento, el universo seguiría expandiéndose, pero a una velocidad mucho menor. Y con una atracción más grande, la expansión se detiene en un momento dado. El universo cambia de dirección y se contrae sobre sí misma. ¿Hacia cuál de estos futuros diferentes se encamina el universo? Pelmutter decidió averiguar en qué medida la atracción gravitatoria reprimía la expansión del universo. Para ello, antes tenía que determinar la velocidad de expansión del universo. Para este tipo de medición, el doctor Pelmutter se concentró en un tipo de estrella especial llamada supernova. Una supernova es una gigantesca estrella que explota cuando muere un sol más grande que el de nuestro sistema solar. Su luminosidad es 10.000 millones de veces más intensa que la de nuestro sol. Debido a que permanece estable durante unas pocas semanas después de la explosión, es el instrumento ideal para la observación. La velocidad de expansión del universo se puede determinar analizando la velocidad a la que una supernova semejante se aleja de nosotros. El doctor Pelmutter ha intentado encontrar el máximo número de supernovas mediante una cámara especial para esta función. La resolución de esta cámara es 10 veces mayor que la de las convencionales. Esto le ha permitido registrar un gran número de supernovas que solo aparecen una vez por siglo en una galaxia. El doctor Pelmutter también ha desarrollado un programa de ordenador que automáticamente detecta supernovas entre un gran número de estrellas. Quiero mostrarles...